Este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, visitará Valle de Chalco para dar el banderazo de salida a otro de sus programas sociales que prometió durante su campaña electoral. Esta ocasión se trata del programa para pensiones para adultos mayores, el cual promete duplicar al doble los recursos que originalmente recibía este sector de la sociedad. En estos momentos, Valle de Chalco ya está listo para recibir al presidente de la República arroba López Obrador barra baja quien viene a Región Oriente a entregar apoyo a adultos mayores. Así pues, lo adultos mayores a partir de 65 años de edad, que recibían 1.160 pesos cada dos meses, ahora obtendrán un apoyo económico por la cantidad de 2.300 pesos de forma bimestral. A respecto, AMLO precisó que en el caso de los adultos mayores indígenas el programa de pensiones los beneficiará a partir de los 65 años de edad, mientras que aquellos que viven en zonas urbanas, la edad para recibir el apoyo se elevará a partir de los 68 años cumplidos. Estoy contento porque ya empezamos a echar los programas sociales para los jóvenes, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Este programa es que incluso aquellos jubilados y pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y SSST, sin importar su nivel socioeconómico, también recibirán este apoyo. Anteriormente, AMLO destacó que los adultos mayores recibirán una tarjeta para cobrar su pensión en el Banco de Bienestar, lo que significa el fin de intermediarios y serán los propios beneficiaros del programa quienes asistirán directamente y de manera personal a la sucursal bancaria para cobrar su dinero. Con información de Noticieros Televisa y Vox Populi Noticias ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! ¡Comentarios Powered by Facebook Comments! ¡Suscríbete al canal!